Y así es la vida 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 Una situación especial En la que muchas empresas Han tenido que acoger A esta regulación A este expediente Temporal de regulación de empleo Entonces hoy Tenemos unas compañeras Y compañeras Que nos van a estar contando Pues la situación Que tienen ahora mismo La que están viviendo Tenemos nuestro compañero Diego Muy buenas Buenos días Buenas tardes Buenas noches Que es lo que decimos En Onda Bascada Y antes Y antes de empezar A mí me gustaría Como este programa La radio de CGT Es una radio bastante Radio y televisión Porque Lo que siempre comentamos ¿No? Que nos permite la técnica Que se puedan ver Nuestras caras Nuestras reacciones Que creo que es importante A mí me gustaría comentar Antes de empezar Si te parece Leo Por un comunicado Que tenemos que hacer Como CGT Sobre este tema De los ERTE Y sobre toda la problemática Y es muy sencillo En Málaga Tenía prevista El viernes Había prevista Una concentración Para pedir responsabilidad Sobre todo el retraso Del pago de los ERTE Y por las situaciones Que estaba habiendo A este respecto Y bueno Nos hemos encontrado Con la sorpresa Que después de pedir Esta reunión Por urgencia Porque con la vía urgente Que se pueden pedir Hasta en un día Se puede pedir prácticamente Bueno pues El señor delegado Del gobierno Este señor de aquí El señor delegado Del gobierno Teodoro Ruiz Aquí está Ya lo podéis ver Porque intentaremos Que se vea Bueno pues Ha negado Obviando Que se había pedido De urgencia Y dice que no Que no se ha pedido Con los días Entonces tendremos Que decirle Y se lo decimos Desde este medio Que en fin Hay que mirar Que si la petición Es de urgencia No es lo mismo Que cuando no es de urgencia Por si No lo supiera A pesar de ser Subdelegado de gobierno Dicho esto Que había que decirlo Porque los compañeros Y compañeras Están debatiendo Sobre si van a ir O no van a ir Del viernes Ellos ya lo decidirán Ellos ya lo han comunicado Y una vez que lo han comunicado Puede venir este señor A decir que no Pero bueno Es otra cosa Decir hola He tenido que hablar Tenía que hacer este comentario Porque era importante Y hola Muy buenas Bueno compañeros Y compañeras Muy buenas Aquí estamos Bueno pues tenemos Juan Tenemos a Francisco Javier Ana y Valentina Que son compañeros Y compañeras Afectados por el ERTE Y bueno pues Vamos a empezar Con la pregunta Que creo que Es la que puede Iniciar esta conversación ¿Cómo os quedáis Cuando os dicen Que vais a entrar Por ejemplo Juan Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas noches O buenos días En la primera noticia Que me dan Yo con la edad que tengo No sabía lo que significaba Un ERTE Ni lo que era una pandemia Ni lo que era nada Para mí todo ha sido Una gran sorpresa Del primer día Que yo tuve Una llamada telefónica Entonces estuve preguntando Y entonces me dijeron Que simplemente Me tenía que quedar en casa No iba a ir a trabajar Yo trabajo para Por una compañía De contratación Para Tabacalera Que es aquí La provincia de Málaga Hago toda la zona cochera Con mis compañeros Y bueno De buena primera me dicen Que me tengo que quedar en casa Que yo no tengo que hacer nada Yo no tengo que acudir A ningún desempleo A ningún CEPE Que todo lo harán Desde la oficina Porque la tenemos en Madrid Y en Barcelona Y que de momento Me quedara tranquilo En la casa Ni yo sabía la cuantía Que iba a recibir Que todavía no he recibido nada Ni sabía Cuáles eran los pasos A seguir Tras este comienzo de pandemia En la casa estoy esperando Desde hace 71 Perdón, no te he escuchado muy bien Hace 70 71 días Te estoy esperando Desde que me fui a la casa Y me dijeron Que tranquilo Que todo iría bien Y que ya tendría noticias O bien del CEPE O del gobierno Pero en la casa No entra nada Desde hace 71 días Ajá ¿Todos estáis En la misma situación O alguno Habéis cobrado? Yo estoy en la misma situación O sea, vale O sea, estáis 71 días Sin recibir un salario De ningún tipo Porque os han dicho Que os quedéis en casa Para libraros de esta pandemia Y que no os pagan nada Supongo que Imagino que Desde el gobierno Y desde las distintas administraciones Os habrán echado un teléfono Y os habrán preguntado Oye, ¿cómo os sentís? ¿No? O no os han llamado Tampoco os han llamado Eso es una broma Eso es una broma, ¿verdad? En tono En tono de broma Un poco Desde luego A mí Contigo Ana misma Te lo voy a preguntar Ya que esto Y ahora ya En tono En tono serio ¿Qué opinión tienes Sobre este retraso De los entes? ¿Cómo te sientes Cuando van pasando los días Y no te pago Y no reciben Ni una llamada No reciben ni explicación? Nada, nada Yo soy una persona Muy impulsiva Soy una persona Muy impulsiva Y bueno He estado esperando Durante la semana Digo, voy a esperar El día 10 Que sería el próximo pago En el mes de abril Pasó el día 10 Pasaron las primeras semanas Y yo, bueno Voy acumulando un poco De rabia De mala lesa Y de malas intenciones Por el sentido este Que no estoy percibiendo Nada en absoluto No tengo ninguna aplicación De parte de mi compañía Porque las pocas veces Que he tenido contacto con ellos Simplemente me han dicho Que está todo puesto En el este Que está todo puesto En el cepe Que está todo En el desempleo O sea, que está todo hecho Ya intentando solucionar Pero bueno Los días van pasando Y lógicamente Pues el salario El salario que teníamos guardado O ahorrado Iba mermando poco a poco Entonces cada día Tiene más rabia Sobre todo La rabia que entra Es cuando tú Pones la televisión Y estas personas Soberbias Que salen en la televisión No voy a mencionar De ningún partido Comentan Y presumen Y presumen De que todo está controlado Que todo va perfectamente Que los españoles Están percibiendo Su salario Los españoles Una gran parte Y sobre todo en Andalucía No estamos percibiendo Absolutamente nada No tenemos ningún tipo De consuelo Solamente tenemos Soberbia 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 Órdenes Y mandatos Nada más O sea, que yo estaba Durante todo este tiempo Por tu parte, Juan Se ve la indignación Además una indignación Como decíamos Y Ana A mí me gustaría Me gustaría Porque Para escuchar también A otra compañera Ana Me gustaría saber Cómo te has quedado tú ¿Cuál es tu situación? Mira Es una impotencia Tan grande Y Llamas a los Teléfonos Y de momento Te cortan Te sale una comunicación Que me la sé de memoria No tienes posibilidad De ponerte en contacto Con nadie Y cuando Consigues A las 20.000 llamadas Pasarás La incidencia ¿Pero a dónde? Si ya llevo cuatro Y a mí nadie Me soluciona nada Es Es desesperante Es desesperante Esto yo creo Que a la mitad De los afectados Al final Vamos a necesitar Un psicólogo Porque física Y anímicamente Te quema La incertidumbre De no saber Cómo vas a pagar El mes que viene De que van pasando Los días Y que Nada Es como Te acuestas A las dos de la mañana Bueno, voy a mirar Voy a mirar C para ver Nada Ni tramitado ¿Y en tu empresa, Ana? ¿Pero te vas a pagar la mañana? Dime Ana, ¿en tu empresa ¿Cuánto soy? ¿Y ha cobrado alguien? De alerta En mi empresa Somos 40 Y solo ha cobrado Una persona Que cobró Navidad Era el delegado De gobierno Porque no es eso Que no ha autorizado La manifestación Pero es otra cosa Que no entiendo Que no haya autorizado La manifestación Porque si en el barrio De Salamanca Se pueden manifestar Y lo de Vox Se pueden manifestar ¿Por qué nosotros Cumpliendo Con las normas sanitarias Y las normas De distanciamiento No nos podemos manifestar? ¿Por qué En la segunda fase No abren el CEP Cuando supuestamente Tenían que abrir En la segunda fase? Son preguntas Que Que claro Que yo creo que Es que el gobierno sabe Que las personas Estamos ya desesperadas La verdad es que sí Claro Con esto te queda Un poco Te queda el rebustillo Claro Te queda De que realmente La gente está indigna Pero Claro Aparte de la indignación Yo creo que Aquí Y esto es algo Que muchas personas Compartirán Con vosotros Y con vosotras Se queda Esa situación En la que os quedáis Claro Si no te pagan Si has tirado De topo De topo ya Por ejemplo Francisco Javier ¿Cómo os la apañáis En esta situación De dónde sacáis? ¿Cómo os la apañáis? Porque alguno habrá cobrado Pero con retraso Pero hasta ese momento De cobrar Que insisto Parece como que Ha desaparecido ¿Cómo os la apañáis Francisco? Buenas tardes De todos Y quisiera Dar un Más sincero apoyo A todas estas personas A todas las familias Que están pasándolo En este caso Estamos pasándolo fatal Porque esto nos ha dejado Secuela Y la verdad es que Con mi situación El único suerdo Que entro a la casa Mis tres hijos Uno con 15 Otro con 10 Otro con 5 Y el único suerdo Un suerdo Un suerdo de discapacidad Porque yo tengo Un contacto de discapacidad Es una empresa De discapacidad De discapacidad De discapacidad De discapacidad 950 O 1000 euros Que cobro Que cobro En este caso Pues Tirando de familia Mi madre Mi hermana Ayudándome La amistad Hasta ayer Recibiendo llamadas De De un amigo mío El otro Y Y uno no puede estar Así Cuando uno está reclamando Lo que es de uno No es Uno está reclamando Nada Que no Que no te corresponde Es que Con todos los años Que llevamos cotizados Es indignante Que pase esto Todavía a esta altura Pero bueno Esta mañana Me he tenido la suerte De mirar el banco Y me han hecho Un anticipo Del Del ERTE Me han ingresado Que he tenido suerte Pero Sin esperarlo Lo he mirado Ni estaba tramitado Mirando Por otro lado Y Es La alegría Más grande Que he recibido Hoy Porque la verdad Es que Estamos Hasta el cuello Porque es que Vienen facturas Agua Viene luz Viene internet Porque los chiquillos Tienen que estudiar También Conectados Con el colegio Son muchas cosas Y comer Las ayudas sociales Del colegio Gracias también Al colegio Que ha estado Dando las comidas Del comedor Y la tienda Que ha estado Dando Fiaos En este caso Pues así Hemos Joder Y tirándose No es No ha sido No es fácil No 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 es fácil Fácil no ha sido Para nada Y en tu caso Cuántos sois En vuestra empresa Y cuántos habían Cobrado hasta ahora Yo Es que Mi empresa Se divide en Dos Empresas Una que es De discapacitados Y la otra Que es Excelent Y Excelent Integra Que fue Se ha quedado Colgado Bueno Seguimos Ahora Ahora conectarás Nada Hablar un poco Con Valentina ¿No? Sí Hola Valentina ¿Cómo estáis? Bueno Pues Cuéntanos Bueno Yo La verdad Que No Ahora Vuelto Ya Nos comunican Vale Por centrar Por centrarlo Un poco Y que nos Vamos a dejar Que termine Un momentito Francisco Y ahora Y ahora Con Valentina La pregunta Era ¿Cuánta gente Había Estáis En vuestra Empresa? Son dos Divisiones Dentro de la Empresa Más o menos Entre las dos ¿Cuántos Estáis? Entre las dos Puede haber Unas 100 personas Por ahí ¿Y cuántas ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué tú sabes? ¿Cómo? ¿Cuántas Había Había Aguantado Y con Alejandro Y con lo visto Creo Que he sido yo Nomás No sé Si alguno Al tener Otro banco Le ingresarán Es que no lo sé He estado mirando Y no lo dejaba entrar Sigue dando error Y aceptamos Ahora Valentina Coméntanos Y disculpa Bueno Un poco Lo que estaba diciendo Nosotros Nos comunican Nosotros En la empresa Somos dos Somos una empresa Somos comerciales Y yo Mi compañera Yo gestiono Andalucía Mi compañera Gestionó La zona De Madrid Y nos comunican Que en primer En primera instancia No iba más De vacaciones Entonces Bueno Digo Empezamos Y entonces Cuando empieza El gobierno A hablar de ERTE Nuestro Nuestro jefe No da inmediatamente La opción De ponernos En ERTE Pues la situación Afortunadamente Digo Afortunadamente En ese sentido Yo no tengo hijo Es verdad No tengo hijo Tengo Estoy sola Pero así que Es verdad Llevaba muy poco Tiempo trabajando Llevaba ya Arrastrando Un año De paro Y No tenía Una situación Económica Muy desahogada Como para tener Como para tener Unos ahorros Efectivamente Entonces Pues nada Nos pagan La primera mitad De marzo De parte de la empresa Yo llevo tirando Con esta mitad Esos dos meses He metido mano A una A unos Dinero que tengo Para gastos La gasolina Tal y cual Que le hemos contemplado De parte de la empresa Y la verdad Que yo estoy Sola Entonces En cuanto me termine Este Otro poquito Que tengo De mis gastos Que lo estoy sacando De ahí Llevo dos meses Sin pagar alquiler Llevo agua y luz Atrasado Estoy agobiada Porque Es un agobio No saber Qué va a pasar De tu vida Pero lo agobio Más grande Es escuchar Lo que se dice En la tele Y todo Este Turbillino De informaciones Malas Que pone a tu alrededor Porque A mí De parte Del Estado De parte De España Bueno yo soy italiana Pero de parte de España Se me dice Nadie se va a quedar atrás Oye Hay muchísima gente Que sigue quedándose atrás Estamos Todo atrás Porque Estamos Totalmente Abandonados Cuando no te contestan El teléfono Cuando pone reclamaciones Cuando ya la señora del CEP La otra mañana Me dijo Dice Es que yo ya te he puesto Dos reclamaciones No puedo ponerte más Digo Pues usted Está Tiene que poner Todas las reclamaciones Que yo le digo Que tenga que poner No duermo Es que ¿De qué tiro? ¿De qué tiro? Ya no puedo tirar de nada Hay que pagar Eso Hay que pagar el otro Y me dicen Nadie se va a quedar atrás Nadie se va a quedar atrás Nadie se va a quedar atrás Pues yo estoy súper atrás Yo estoy atrás De dos meses y medio Sin cobrar O sea La próxima es La próxima compra Ir a Caritas Porque yo tengo una madre Que cobra una pensión Una pensión mínima Yo le puedo decir a mi madre Mándame 200 euros Mándame 300 euros Porque tengo que comer O porque tengo que pagar No lo puedo hacer Tengo 45 años Y me tengo que valer Pormigo misma Y no tengo miedo En trabajar Y no tengo ningún miedo En trabajar Pero lo que es mío Es mío Porque llevo 16 años Cotizando en España Y 16 años pagando Lo que tengo que pagar Y yo quiero mi dinero Porque a mí no me lo están regalando Es mi dinero Entonces A mí me da rabia La falta de información Me da rabia Que sea la gente Tan falsamente Hipócritamente Solidaria Nadie La persona solidaria ¿Sabes cuáles son? Son las personas Que están en la calle Esas son las personas solidarias La persona solidaria No es el gobierno Que me dice Nadie se va a quedar atrás Yo sí estoy atrás Y hay en este chat Que tenemos en Málaga Hay 100 personas Que se han quedado atrás Para un gobierno Es inadmisible Pero en una democracia Que 100 personas Se queden atrás Es un número Que no debería existir Para nada Disculpadme Que me pongo muy nerviosa Porque el tema Es muy Es terrible El tema es terrible En tu caso La cuestión es la siguiente Yo trabajo para una compañía Que es de contrata Y somos 3.600 personas En toda España Nos prohíben ir a trabajar Pero tampoco nos pagan un ERTE ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos preguntarle al gobierno Que qué comemos? ¿Qué podemos comer? ¿Qué podemos hacer? Si no nos dan Por ejemplo A una mala que uno se queda sin trabajo Uno busca cualquier tipo de faena Para que te paguen un jornal 40, 30 euros Pero que cuando nos prohíben ir a trabajar Cuando estamos confinados en una vivienda Y cuando nos prometen un dinero Que nunca llega Que jamás lo hemos pedido Ellos nos lo han dado una limona Bueno, no lo han dado No lo prometen Es una limona que no llega Ni para cubrir los gastos necesarios Pero bueno Así incluso lo aceptamos Pero que encima Se pitorrean en la televisión Es que se ríen de todo el mundo Supongo yo que el delegado del gobierno Estará aquí de Málaga Estará con mi lotonía Esto no es nada urgente Según él Entonces para él Que lo que es urgente Que se le ponga un familiar suyo malo Y haya que hospitalizarlo Eso es lo más urgente Aquí estamos en un grupo En una plataforma De unas 100 personas Que estamos todos en el mismo nivel Somos 100 familias Que estamos pasando en el hospital Y esto no es una urgencia Para el delegado de gobierno ¿Qué tipo de delegado de gobierno Es este señor? O sea, es que son cosas Que te ponen Que te revientan Te ponen a hablar con la gente Te ponen a ver información De cosas que hacen bien En la televisión Que el gobierno Está todo cubierto Está todo cubierto Pues nosotros estamos pasando hambre Un gran número de españoles Y sin embargo Tenemos que estar caladitos Porque si no Somos un pueblo rebelde Y nos van a castigar Y nos van a sancionar Exacto Es el problema Es el problema Otra cosa Disculpadme Yo he salido He salido de mi casa Siendo seis veces En toda la pandemia Prometido Seis veces con mucho Me han dicho Que tenía que ir a pasear Como no tengo niños Como no tengo perro Y como no tengo nadie A mi cargo Puedo ir a pasear Pero en algunas horas Y aún así Ni he bajado He subido al terreno De mi casa Pero las dos veces que salgo Una vez me paro la policía Y la otra también Porque estoy cinco minutos fuera Y me dicen Que me pone una multa De 600 euros Y digo Yo con qué la voy a pagar Yo la multa de 600 euros Digo que no he cobrado Ni el ERTE ¿Sí? Sí Entonces chulo ¿No? Además chulo ¿No? Entonces sí Que bueno Porque por cinco minutos Además chulo Yo entiendo Yo no A ver Que no sea Que yo entiendo Que todo el mundo Está trabajando Entiendo Que sea una situación Que no ha desbordado todo Yo no sé Si el gobierno hubiera sido De izquierda O de derecha Hubiera sido lo mismo No lo sé Y ni me interesa La verdad Yo lo que quiero Lo mío Claro Yo Y mi compañero Queremos Lo que es No pertenece Sin más Es Ya está Ay no sé cuánta oficina Del CEP en Málaga Oño 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 Que no llamen Que no llamen A trabajar Que no digan Oye ¿Cuántas de esas personas Saben usar el ordenador? Veniros Veniros Que se cobran del ERTE Veniros Trabajar Echar una mano Claro Encantada Encantada de la vida Pero No Pensar Es difícil Pensar Es muy difícil Pero Bueno Yo creo que el ERTE Nos lo va a traer Los Reyes Magos Porque Esto no nos lo van a traer Lo puedo yo asegurar Yo ya le quito la carta A Bartasá Porque Con Pedro Sánchez No va a ser posible Ni con la Ministra de Trabajo Porque manda narices Juan Para la Ministra de Trabajo Solo habemos un 2% Si 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 Nada más Somos poquísimos En mi empresa Hay un montón De 2% Pues La habrá dado Por la empresa Vamos Claro Pero que no van a decir Los datos Los datos correctos Las cifras correctas No las van a decir A ver Una Tiene raíces La Ministra Tiene raíces Juan Porque te digo Es que Claro Yo entiendo La indignación Pero es que Si hablamos Toda la vez Es complicado Porque Es que Hay cosas Interesantes Es que decir A Francisco Habiese La que dejó El micrófono Así que Vamos a hablar Con Ana Leo ¿Qué le preguntamos A Ana ¿A ti Que te interesaría Saber sobre El tema de Ana Pues Por ejemplo Se hace Alguien responsable De fallo De que tú No estás cobrando En este caso ¿Hay alguien responsable? Yo pienso que no Porque si Para la Ministra De Trabajo Ya ha pagado El 98% De los ERTE Y queda un 2% Que yo no sé De dónde Ha sacado Esa cifra Porque no me las creo Y para el presidente Está todo bien Pues A ver Quien se va a hacer cargo De 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 esto Nadie Nadie Hay una cuestión Ya estamos saliendo Estamos saliendo De la De la pandemia Estamos saliendo De toda esta Se dice Vamos fase 2 Fase 3 Van a intentar Que todo el mundo Francisco A ver Una pregunta ¿Tú qué Qué pide a la hora ¿Cómo te gustaría Que saliéramos De esto? Y por ende Todo ¿Cómo ves que la gente Se moviste En la calle Para intentar Cambiar todo esto? Porque aquí se nos habla De reconstrucción Pero está visto Que si queremos Reconstruir lo que había Y lo que había Lo que ha dado esto ¿Cómo ves tú El tema De movilizarse En la calle Para pedir que Realmente Cambien Cambien las cosas? Pues Es que me voy a dejar Ahora mismo Un bloqueo Una pregunta ¿Podéis responder Cuál? ¿Vale? O sea Yo se la hago Pero cualquiera ¿Cómo veis que después De esto Hay una cierta Movilización En la calle Para pedir Que haya cambio Y que la gente Se nos vea la cara? ¿No? Que se vea Como estas movilizaciones Que nunca aparecen Es que ha habido Distintas Distintas formas De pensar Ha habido Yo creo que En esta pandemia Pensaba yo Todo lo contrario Yo llevo 40 años cotizado A la Asociación Social Tengo ya una edad Y yo pensaba Que estas cosas Iban a hacer Mucho más unión Pero he estado yo Viendo Que nosotros Cada uno Vamos a nuestro asunto O sea Que mientras no te toque A ti Yo paso un poco Del tema Yo afortunadamente Vivo en un barrio Muy solidario En el cual Todos nos ayudamos Pero que he visto Que hay Pensamientos Dispares totalmente El que es de una idea Política Piensa de una forma Que es de otra Al final Estábamos todos En medio de una pandemia Suciendo un malestar Pues común Que nunca habíamos Experimentado en otras ocasiones Pero que yo he estado Viendo mucha desigualdad En todos los criterios Que hemos podido Obtener cada uno De nosotros Por ideas políticas O por la situación Económica O por situación Pero yo digo una cosa En esta ocasión Podemos salvarnos Del coronavirus Pero posiblemente Podemos morirnos de hambre O sea Es decir que es una cosa La misma que otra A nosotros nos prohibieron De ir a trabajar Y aquí no hemos quedado Pero que bueno Muy bien Vamos a librarnos Del coronavirus Porque no vamos a comer Ni murciélagos Ni vamos a infestarnos De ninguna de las clases Pero bueno Al final nos vamos a morir De inanición O sea que es lo mismo Es lo mismo Pero que esto No lo soluciona El gobierno Ni nada Aquí no hay nadie Que está solucionando nada Nadie que se preocupa De nada Los centros De esto que están dando De alimento Cada día se están multiplicando más Pero que aquí No hay ningún tipo de solución Y creo que hemos estado Totalmente unidos En una misma dirección Aquí han subido Pues las ideas políticas El que si tú eres rojo Que si tú eres de voz Que si tú eres de derecha Al final El malestar era para todos Por igual Y teníamos que habernos unido Todos para hacer frente A esto Y cuando Hay que reconocer Sobre todo Que cuando alguien O un estatuto Está haciendo algo malamente Hay que criticarlo Y cuando lo está haciendo bien Totalmente Hay que admirarlo Y aplaudirlo O sea que hemos No hemos dividido en dos grupos Y creo que Estamos en el punto de partida Parece ser que ya va Desapareciendo un poco En la pandemia Pero que Estamos en un punto de partida Tal como comenzamos Al principio nada más O sea que No creo que hayamos aprendido Mucho de esta situación De esta pandemia Y de esta situación Que estamos viviendo Laboral Y a nivel global O sea que Yo creo que El ser humano No es tan inteligente Como yo pensaba que éramos O sea que Ante las situaciones Más límites Pues creo que En esta ocasión No hemos sabido reaccionar No hemos sabido reaccionar Nos infectan los sinos Y seguimos comprándole cosas A los sinos O sea que parece Que encima Agradecemos que los sinos Nos hagan mascarilla O sea que Es una cosa que yo Personalmente Nunca lo voy a comprender Jamás es la vida Jamás es la vida La verdad que bueno Viendo la experiencia De esas compañeras Por ejemplo Tú Diego ¿Qué reflexión Te queda De lo que Estás escuchando? Yo creo Y ya tenemos que Tenemos que ir Terminando Que hay una cosa Yo me he quedado Con las ganas De que Primero me encantaría Que Francisco Javier Si nos comentara algo Porque creo que Su punto de vista Es importante Es el que menos ha hablado Y antes que hablar Yo me gustaría Que hablara Francisco Javier Expresando Y me gustaría Que todo el mundo Expresara Que nos dijera Que nos dijera ¿Qué le pedirías tú Al presidente Del gobierno Al gobierno En sí ¿Qué le pedirías tú Al gobierno Y las consejerías ¿Tú qué le pedirías? Yo En primer lugar Lo que le pediría Es que no nos engañaran más Que hablaran claro Porque Están jugando Con todos los sentimientos Nuestros Nos están haciendo Bastante daño Nos han hecho Mucho daño Y Yo Lo único que les pido Que lo que digan Que lo digan De corazón Que lo que sientan Que no jueguen más Que no nos traten Como si fuéramos números Números Es lo único que les pido Que somos personas Y que cada persona Es una historia Y Todos Tenemos historias En esta Pues Yo ahí Ahí Y ya con esto Ahí va mi relación Pero yo quería escuchar Porque sabía que iba a ser Mucho más interesante Que cualquier cosa Que pudiera decir yo Lo que sí veo yo aquí En los cuatro compañeros Hay más gente Que se ha quedado Para poder entrar Pero ya no cabían Dentro de De la pantalla Es que Lo que veo es que hay Mucho dolor Por parte de mucha gente Ese dolor camuflado Ese dolor que no se ve Dolor invisible Pero que en casa Lo tienes que aguantar Porque encima Está entre cuatro paredes Y hay dolor Dolor en lo personal Y hay además Indignación Por lo que ha dicho Muy bien Francisco Javier Y lo que Lo que había expresado La verdad es que Lo había expresado Hay indignación Hay indignación Porque en cierta forma Parece como que Estamos engañados Que los que nos vendieron Que no iba a pasar nada Y los que nos vendieron No va a quedarse nada atrás Me quedo con los de Valentina No va a quedarse nada atrás Ha sido Incierto Simplemente En vez de poner una mascarilla Ha sido como dicen En otros países Ha sido un tapabocas No han querido tapar la boca O lo quieren tapar No solamente los de Los de un gobierno ¿Puedo decir una cosa? Un segundito Sino que es Desde todas las consejerías Porque lo que estamos viendo En consejerías Como la de Madrid En consejerías Como la misma consejería andaluza Es un poco indignante Así que me quedo Con que se intenta engañar Entonces yo ya A partir de aquí Ya os voy a dejar Cague vuestra reflexión Y Leo va Supongo que tendrá Cosas más interesantes Que yo seguro que decir Así que bueno Leo Bueno Le dejamos a Juan No me dejamos Un segundito Venga Simplemente quiero decir Que la actitud para mí Del gobierno ha sido Como hace unos años Sucedió en la costa de Quique Con el Costa Concordia El capitán Cherino Hizo una vacilada Y hubo víctimas Y hubo un desastre muy grande Yo creo que lo que se está haciendo Aquí en España Es riéndose de los sentimientos Riéndose del trabajador Riéndose de la situación Del coronavirus De todos los fallos Que se ha cometido Y esto es la historia Pero mucho más multiplicada Por mucho más De la historia Del Costa Concordia Para mí es lo mismo Es la misma actitud Que hicieron en un barquito Pero lo están haciendo Con un país enterito Enterito Esa mi reflexión Ana por ejemplo Tú que Más o menos No has transmitido Tu indignación Pero seguro Que se te ha quedado Algo por decir Se quedan tantas Cosas por decir Leo Se quedan tantísimas Cosas por decir Porque es verdad Que te sientes Que eres un número Te sientes Que eres un número Te sientes Desamparada Porque es que No hay nadie A quien le puedas reclamar No hay nadie Que te dé una explicación Y esa incertidumbre Día tras día Noche tras noche Ya te digo Eso te quema Te quema Porque si a ti Te ponen en un ERTE Y te dicen Mira Horta la idea De que no vas a cobrar Hasta dentro de tres meses O cuatro Bueno Pues te buscas la vida Y lo sabes Pero no tienes Esa incertidumbre De todos los días Todos los días Todos los días Mirando el CEP A ver si toca la flauta Entonces Se quedan muchísimas Cosas por decir Yo Verdaderamente Creo Que no le he hecho Tanto la culpa Al CEP Porque creo Que han trabajado A un 500% Más De su volumen Entonces No le he hecho Las culpas a ellos Pero sí A como A como lo ha gestionado El gobierno Porque sabiendo Lo que se venía encima En vez de poner A 20 personas Más en el Congreso A DEO Se hubiera metido Una subcontrata Que lo han hecho ahora Lo han hecho ahora Pero lo tenían que haber hecho Hace dos meses Meter una subcontrata Y solucionarnos Lo que nos están solucionando Porque yo no me he ido Del trabajo A mí no me han despedido A mí Como al resto Que estamos en el ERTE Me han obligado A confinarme En mi casa Si tú me obligas A confinarme Te tendrás que hacer Cargo mío O por lo menos Una parte Pero es que no veo Ni esa parte No veo ni esa parte Entonces Y ahora tú Le debes algo A alguna A Hacienda A la Seguridad Social A cualquiera O del CEPE Te pasas un día Sin sellar Y te quitan un mes Y cualquier organismo Si te pasas un día Tienes que pagar intereses A nosotros A nosotros ¿Quién nos paga Los intereses? O por lo menos Que nos den unos bonos Para psicólogos Buena reflexión La verdad Van a faltar psicólogos Van a faltar psicólogos Vale, vale Dale paso También ahora Valentina Seguro que también Hemos comprobado Tu situación Pero algo te queda ¿Verdad? Sí No Me queda la esperanza Me queda la esperanza Entiendo que es difícil Yo quería Concluir Leyendo una pequeña parte De una orientación De un señor japonés Muy interesante Justo para darle Un poquito de ánimo Porque entiendo Que hay muchas desesperaciones Mucha gente Que aparte De sufrir El daño económico Como todos Hay mucha gente Que en este Confinamiento Ha tenido muchísimos Problemas Aparte Con mucha gente Maltratada Mucha mujer maltratada Mucha mujer sola Mucha persona También con problemas Con trastornos Psicológicos Muy fuertes Porque eso es lo que Arrastra ¿No? Aparte El daño económico Hay también Esos Esos problemas Psicológicos Que no van No van a matar Pero bueno Yo leo esa partecita Cuando la sombra De la muerte El destino La persecución La adversidad La enfermedad El fracaso O la destrucción Penden Sobre el ser humano Uno tiende A sucumbir al miedo La vacilación La cobardía La cobardía La angustia La ansiedad La duda Y la ira Lo que dispersa Esta oscuridad Es el poder De la esperanza interior Ponerse de pie Significa hacer surgir Esa esperanza Que nace en el interior De uno mismo Y desarrollar Una identidad sólida Y inamovible Solo cuando brilla En nuestra vida La vertiente De la esperanza Radiante Podemos seguir Dando aliento Y esperanza A las personas Que trabajan Y luchan A nuestro lado Así Quiero Que sean Las personas Que estén A mi alrededor Así Con esta esperanza Y con esta De verdad Ánimo a todos No estamos solos Porque nos tenemos Uno a lo otro Gracias Bueno pues Como siempre Terminamos con una Última reflexión Yo me quedo Pues con Con los problemas Humanos Que estéis viviendo Que no salen En televisión Que no salen En ningún sitio Que nos venden Que todo el mundo Está cobrando Como habéis comentado Que parece que No está pasando nada Que se está controlando Todo muy bien Si no has controlado Muy bien Los horarios De salir Entrar Y Que ahora Mascarillas Porque antes no había Pero ahora Como seis mascarillas Todos con mascarillas Y bueno Ahora tienen que gastar Esto que han comprado Hay que Claro Nos quedamos un poco Pues Nos manipulan La verdad Pero Ahí quedan Muchas familias Que no tienen para comer Que eso es Lo más trágico De esta pandemia Porque hay muchas muertes Pero se está Arrastrando Una Una situación Vamos Que no sé Ni como Como lo podéis Soportar La verdad La verdad Que bueno Pues todo lo que podamos Hacer Desde Desde nuestra casa Desde nuestros Compañeros Vecinos Que sepáis Que contáis Con todo Lo que está En nuestra mano Por lo menos Hacéis público Vuestra situación Y que mira Que no nos dejan Manifestarnos Ya lo ha visto Ya lo ha adelantado Diego Porque es verdad Que dicen Vamos a hacer algo Por estas personas Tampoco nos dejan Así que Ahí lo dejamos En el aire Yo tengo un horario De salida Y yo me puedo Presentar allí Y sentarme allí Estoy en mi horario Perfecto Que no nos dejan No significa Que no lo hagamos Claro Pero bueno Me meto Porque no podía aguantarme No pasa nada Bueno Pues ya nos vamos A despedir De verdad Diego Así que Nos vemos en otro programa Buenas días Buenas tardes Buenas noches Y os dejamos Muchas gracias Por vuestra colaboración Muchísimas gracias Mucho gusto A vosotros Gracias De esta oportunidad Y así es la vida.